Hola, aquí la segunda parte de la gran travesía en el servidor de Servicraft. Sin más nada que agregar, pondré en marcha la segunda parte XD. Si alguien se pregunta y los carteles, eh que paso eh eh eh, parece que me echaron de la ciudad. Pero el dueño de la ciudad no llegó a pagar los impuestos, y la ciudad cayó en ruinas. Cuando pasa esto hay una sola cosa mala que puede pasar. Que te roben las cosas los usuarios que dejaron home en algún lugar de la ciudad. Y como esto pasa seguido en el server, esperan a que alguna ciudad caiga en ruinas para robar. Pero bueno que se yo. Algunos usuarios viven del robo en Servicraft parece. Lo que pasa acá es que como el dueño de la ciudad no se conectaba me fui al survival como para empezar todo de nuevo. Hasta que se conecte y me de mi plot. Después de 20 minutos se conectó y me dio el plot. Claro que me robaron algunas cosas. Las lauchas. Y me robaron la única hacha buena que tenía para sacar madera. Sospecho que fue el dueño de la ciudad el que me robó algo también. Por estas cosas no quiero estar como residente en ciudades. Hay demasiadas lauchitas y si no te muerden te piden queso jajajajaja. Estoy acomodando algunos cofres. Se ve que los cofres que estaban atrás, los que estaban afuera de la casa de tierra, los deje sin querer queriendo de la parte de afuera de la casa. No robaron nada creo. O sea que el que me robó solo me sacó toda la madera y la hacha encantada que usaba para sacar madera. Mi mejor hacha. Y yo ya hablé con el dueño de la ciudad y a él solo le rompieron un poco la iglesia. Pero no le llegaron a robar nada me dijo. O sea que me robaron a mi jajajaja. Junto la plata y me piro de esta ciudad. Cuanto más rápido mejor. Me la pasé acomodando todo el día. Por suerte no dañaron a Marta. Aunque cuando me cree la ciudad no se como traeré a Marta. Después del desastre, algunos plots no quedaron protegidos. Y podía romper las calles y algunas casas. Estuve hablando con el dueño, para que ponga los plots de las calles a su nombre. Ya que yo podía destruir o poner bloques. Ja 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 ja. Acá me fui a ver, Warp, tienda. Para ver si compraba algo, pero no compré nada XD. Alguien regalaba comida. David, Ale. Gracias loco estaba recortina de comida. Me la pasé ordenando y también comprando algunas cosas. Ni sé por qué compre tanto coquetcov. Bacalao cocido XD. Seguí juntando plata, para crearme la ciudad. Sacando madera. No hay mucho que contar, ya que me la pasé un rato sacando madera. Una pequeña bruja o como se llame. Me voy, pero pasa algo extraño. Manqueo nivel dios. La bruja lo sabe y me hace el triple combo en un abrir y cerrar de ojos. Me tiro la sustancia verde llamada Veneno XD. Encima se ríe. Después de recorrer tantas tiendas y ciudades con tiendas XD, encontré una que vendía en el hacha legend un poco barata. Con esta hacha podré sacar madera mucho más rápido. Y ya que esta compre dos, ya que me gaste tres mil en las dos hachas, tendré que seguir juntando más plata. Me fijo el top de leñador, para ver en que posición estoy. Barra, hots, top, leñador. Si quieres saber de otros trabajos solo pon lo mismo sacándoles leñador. Ejemplos. Barra, hots, top, excavador. Barra, hots, top, pescador. Estoy en el puesto 3 de leñador con nivel 13. El segundo tiene el mismo nivel pero con más experiencia acumulada. El primero tiene ya nivel 14. Con las dos hachas que compre será un poco más rápido. Subir de nivel. Aquí les presentó a Pablo y su magia de Mycraftero nivel 1 XD. Me pasé un rato jodiendo con Pablito. El mago falopero. Jajaja jugnóóóóóóóóóóóóóóóóóóóói Jajajás jófalo perofeul jugnaluer Pabllo hoy te convertís en mago Después de que Pablo Terminara los trucos me fui a abrir algunos cofres Ya que tenía llaves las usé Che se aparece con su barquito de papel Y al rato se lo quiero robar pero no se puede Tiene alarma jajajaja Alguien estaba construyendo una casa de hornos Espero que algún día la pueda terminar XD Estaba todo tan tranquilo Pero esa tranquilidad no pudo durar mucho Y surgieron algunos problemas Neu, B, C9 Versus, Che se En un principio Che se le pedía a Neu, B, C9 Que se una a su nación Pero él tenía muchos problemas con unirse Y le puso muchos Pero, pero Después de un rato hablando Se armó la guerra Ya que, Neu, B, C9 Se lo tomó muy personal XD Después que pareciera que todo se calmó Jajaja no fue así Véanlo ustedes mismos jajajajaja Jajaja no fue así Ya que, Neu, B, C9 Se lo tomó muy personal XD Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.